Y bueno hermano, estamos de regreso con otro de nuestros top 10 que tanto nos caracteriza Y las cosas se van a poner muy graciosas Porque vamos a estar hablando de 10 videojuegos inapropiados Que seguramente jugaste cuando eras niño No era nuestra culpa hermano, eran los juegos que habían Y nosotros solamente los encontramos de casualidad Sigo diciendo, esto no fue nuestra culpa Claro, somos víctimas de las circunstancias, ¿verdad? Y bueno, ya saben, si les gusta condenar, suscríbanse, comente, denle like Eso apoya muchísimo al canal Y vamos a iniciar con un primer día, estamos hablando de lo que es Call of Duty Y todos conocemos esta franquicia De sus orígenes siempre ha buscado representar las batallas y guerras con un aspecto más realista O bueno, al menos las primeras entregas Este realismo los separó del resto de los FPS del mercado Y aunque no necesariamente contienen violencia explícita Se abordan temas como el contrabando, drogas, crímenes, torturas, secuestros, terrorismos y obviamente las guerras Creo que todos podemos recordar la controversia que causó la misión de No Russian en Modern Warfare 2 Debido a esto siempre ha tenido una clasificación para gente madura con el propósito de evitar que los niños lo jueguen Y bueno, ¿acaso funcionó? En lo absoluto Es más, hoy en día Call of Duty es famoso por estar repleto de un público joven Principalmente niños gritando groserías en partidas en línea Es bastante gracioso como varios juegos de Nintendo tienen la intención de dirigirse a un público más joven Pero muchos adultos lo seguimos jugando Y Call of Duty, que claramente se dirige a un público mayor, está plagado de niños Pero por completo, o sea, ¿qué clase de ironía es ese hermano? Yo creo que a la gente lo que más les importe es que no tenga contenido así como que demasiado explícito En cuestiones de cuerpo Que alguien fuera, todo aquello que sea violencia, no tiene importancia Seamos sinceros Terrorismo, claro Exactamente, ahí en realidad no importa tanto que tanta sangre muestren A lo mejor, excepto si es excesiva, como en Christopher Ward A lo mejor podría decirse que sí Pero en Call of Duty, no Seamos sinceros, no Entonces yo creo que hasta eso era como que entendible que los padres Incluso nosotros como jóvenes dijéramos Solamente de guerra No había así como que, no había gore excesivo Simplemente era pedazos de sangre y guerra y ya Y bueno, el número 9 de lo que es Gears of War Y la primera entrega salió en 2006 para la Xbox 360 Y fue desarrollada por Epic Games Durante esta época, los videojuegos estaban recibiendo un gran salto gráfico Y Gears of War realmente llevó estos elementos a otro nivel Por supuesto que el gameplay sería divertido Tendría excelentes personajes Y innovaría con su sistema de disparos en cobertura Pero por otra parte, también se convertiría en uno de los videojuegos más violentos del mercado Para el momento de su lanzamiento, múltiples críticas lo alabaron Y se volvió un éxito comercial Pero al mismo tiempo, también se advertía de su gore extremo ¿Acaso eso impidió que lo jugaran los jóvenes? Tampoco Es más, fue de las razones por las cuales alcanzó tan alto grado de popularidad Construyó este juego por primera vez y ya estaba por terminar la secundaria Por lo tanto, ya tenía edad decente para jugarlo Pero recuerdo muy bien ver a varios niños jugar estos juegos Y solo pensaba dos cosas Número uno decía Vaya, que eres bueno Te la rifas bastante Pero al mismo tiempo decía O sea, ¿por qué estás jugando algo tan violento? Y bueno, es de las razones por las cuales amamos tanto esta saga Este sí creo que debió haber sido prohibido Sobre todo para el público joven Porque tenía un exceso de violencia Sobre todo las entregas posteriores En donde ya de pronto te estabas arrancando brazos Y golpeabas con esos mismos brazos Incluso la primera entrega El hecho de poder serruchar a alguien Y partirlo completamente a la mitad Sí era bastante explícito como tal Sin embargo, algo que me agradaba Es que podía censurar ese exceso de sangre Totalmente Entonces yo creo que eso también le agregó Esta oportunidad de que varios jóvenes pudieran jugarlo Sin tener que, entre comillas Traumarse con el exceso de sangre y violencia Claro Yo creo que eso ayudó también a ver la popularidad Porque además, era un excelente juego Y si le quitabas a lo mejor a los jóvenes Porque en esa época todos estábamos jóvenes La oportunidad de jugar ese juego Yo creo que no hubiera tenido la misma popularidad Qué desperdicio Muy bien dicho hermano Y bueno, el número 8 Tenemos lo que es la primera trilogía de God of War Y esa saga inició en 2005 Como una exclusiva de la Playstation 2 Y se ha convertido en una de sus franquicias principales Desde entonces La premisa lleva a Kratos El dios de la guerra En una aventura de venganza En contra de varios de los dioses del Olimpo Este posee increíbles escenas de acción Muy buenas gráficas Y excelente sistema de combate Este fue muy bien recibido Tanto por el público Como por las críticas Sin embargo, se dejaba muy en claro Que era un juego únicamente Para mayores de edad Debido al gran contenido violento Y una que otra escena Digamosle romántica Por supuesto que esto no impidió Que muchos jóvenes lo jugaran Después de toda la primera entrega Llegó a vender casi 5 millones de copias Y eso sin tomar en cuenta La piratería Estas son esas sagas Que no logramos jugar en su época Nunca tuvimos una Playstation 2 Pero hemos regresado A probarlas en la actualidad Y lo único que nos preguntamos es ¿Cuántos chicos tuvieron que cerrar La puerta a su cuarto Para que nadie los viera jugar? Porque hay que ser sinceros hermano Esa escena con Afrodita Jamás había estado tan enganchado En un quick time ¿Ven, hermano? Yo creo que en tu primer acercamiento al juego Realmente no tienes mucha idea Exactamente de lo que vas a encontrar en el juego Porque a lo mejor ves los trailers Y ves a este sujeto super mamado Que utiliza unas cadenas Y tienen espadas hasta el final Que simplemente destruye Como una especie de monstruos Eso es todo lo que realmente sabes del juego Ya una vez que estás realmente jugándolo Te das cuenta que existe una enorme violencia Desde cómo matas a los dioses Incluso hasta cómo los despedazas Además, tienes tú que encontrar Estas escenas Pues candentes Podríamos llamarlas así Con ciertas diosas Entonces, yo creo que al principio Estás disculpado Incluso no necesitas como tal Cerrar el cuarto Ya cuando lo ves Dices, ok Aquí hay más de lo que realmente Me estaban prometiendo Hermano, yo no esperaba tanto Y quedé Pero quedé traumadísimo Y el número 7 Tengo que es Duke Nukem 3D Y los primeros dos títulos de la franquicia Eran juegos de plataforma Para después convertirse En juegos de disparos De primera persona Claramente inspirados en Doom A pesar de poseer similitudes Con muchos otros FPS contemporáneos Duke Nukem tenía elementos Que lo diferenciaban del resto Primero que nada Su protagonista Si hablaba Tenía múltiples interacciones Dentro del juego Personalidad Sería divertida Pero sumamente vulgar No solo eso También había mucho contenido Inapropiado Desde obscenidades Violencia gráfica Uso de sustancias recreativas Entre otras cosas Debido a esto El juego fue prohibido En algunos países Y sería causa De múltiples controversias Por otra parte También esto le dio Un estilo único Ganándose una gran cantidad De fans Durante su época No es de sorprender Que muchos jóvenes Lo llegaron a jugar A pesar de poseer Altes regulaciones Para evitar que fuera Comprado por menores Hoy en día La franquicia Se encuentra Esencialmente muerta Sus últimos juegos Fueron terribles Y veo muy poco probable Que alguien quiera Revivirlo Digo tan solo Vean la cantidad De cosas Que hace Toot Nook O sea A veces a mí me sorprende Cómo lo hicieron Para lograr meterlo Dentro de un juego Pero bueno Era esa época hermano Así nos pasábamos En ese entonces Este juego realmente Responde a la época En donde básicamente Todo era Un exceso de violencia Un exceso de Sobre masculinidad Y un exceso de Pues chicas danzando Porque siempre había Por todos lados Entonces este juego Realmente parecía Más bien Como una película De los 80 En donde tenía Todo eso involucrado Si quieres realmente Traer este juego De vuelta Tienes que traerlo Así Como lo era Totalmente Ro hermano Exacto Porque de lo contrario Se sentiría como Una ofensa A la memoria De Nook Entonces seamos sinceros Este juego Ya no va a regresar Si totalmente Y bueno Y hablando de vulgaridad Número 6 Son lo que es Conker Bad Fur Day Y es un juego De aventuras Que fue lanzado Para el Nintendo 64 En 2001 Y fue desarrollado Por Rare Ahora si no están Familiarizados Con la compañía Muchos de sus desarrolladores Disfrutaban colocar Humor adulto En sus juegos Más familiares En un inicio El título original Del juego Era 12 Tales Conker 64 El cual fue criticado Por su temática familiar Y muy parecido A Banjo Kazooie Esto los motivó A cambiar por completo La temática del juego Convirtiéndolo así En un título Exclusivo para adultos Como al Rare De esa época Le encantaba el humor crudo Aprovecharon para hacer The Conker Bad Fur Day El juego más vulgar Y apropiado posible Hay de todo Desde consumo de alcohol Temas de sexualidad Excremento Pero demasiado excremento Lenguaje obsceno Violencia Y mucho más Como el juego Seguía teniendo Un aspecto caricaturesco Muchos padres De esa época Lo comprobaron Para sus hijos Pensando que se trataría De otro Mario Aunque la caja Específicamente decía Que era un juego Únicamente para adultos Hoy en día Es un título de culto E irónicamente Muchos lo ven Como su juego Favorito de la infancia Ve lo chistoso Que es este hermano De hecho es uno De mis juegos favoritos De la infancia Porque además Déjame decirte A diferencia por ejemplo De Nook Que ya hablamos ahorita De él Este sí Tiene a lo mejor Un contenido Hasta cierto punto Explícito Sin embargo No cae en la vulgaridad Realmente encuentras Imaginación En los desarrolladores Como para encontrar Esos chistes Tan picarescos Y la verdad Es que a mí En lo personal Yo sí considero Que a lo mejor No es tan inapropiado El juego A pesar del contenido Que tiene Yo siento que a lo mejor Tiene un buen gusto Hermano Mira a mí también Me encanta Y mira Como es la estética Caricaturesca Yo creo que Eso le da El extra La posibilidad De que tal vez No sé Tal vez pueda regresar Y bueno El número 5 Vamos a tenerlo Que es Mortal Kombat Y todos sabemos Por qué Mortal Kombat Se encuentra aquí No solo es uno De los juegos De pelea Más icónicos E influyentes De la historia Sino que también Es uno de los Más violentos Del mercado Tan controversial Ha sido Que este fue Uno de los juegos Que le dio origen A la ESRB Lo más irónico Es que dicha organización Solo provocó Que los próximos títulos Se volvieran más violentos Ya que como de por sí Iban a tener una clasificación Para adultos Por qué no llevar Las cosas Al siguiente nivel Eso ayudó Que la franquicia Alcanzara aún mayor fama Convirtiéndolo En uno de los juegos De pelea Más populares Del mercado Hoy en día Todos son conscientes De su alta violencia Y sabemos que los jóvenes No deberían jugarlos Pero por alguna razón Es algo que el público Simplemente no le importa Hice un video tutorial De Mortal Kombat Hace años Y varios comentarios decían Espero que con esto Pueda vencer a mi hijo Y yo nada más digo Ok Qué bueno que pasas tiempo Con tu hijo Pero por otra parte ¿Por qué le estás comprando Mortal Kombat A tu hijo? Fíjate que esto no lo siento Tan malo Porque los primeros juegos No sabían Tan exageradamente realistas Ah claro Sí claro Lo habían hecho Con personas reales Y movimientos De cómo se movían Las personas y todo Pero la violencia Era demasiado gracia Absurda Es más Es la palabra Absurda Ahora Si la gente estuviera Jugando estos juegos Ahorita Y los jóvenes Ahí sí te lo creo Totalmente Porque la violencia Ahora sí Ya incrementó bastante Ya incluso puedes ver Las costillas tronándose O las gonadas Explotando con los golpes bajos Sí totalmente Entonces ahí sí Pero en esa época Es lo que era más divertido Lo que pasa es que antes Bueno Lo entiendo por qué Pero ahora sí Ahora sí Es muy exagerado Exactamente Y bueno El número cuatro Lo que es Rumble Rose Y es un juego Que salió para la Playstation 2 En 2004 Y fue desarrollado por Konami Si no están familiarizados Con este título En esencia Es un juego de lucha libre Donde su elenco Se encuentra únicamente Conformado por chicas atractivas La historia Es de lo más absurdo Supuestamente Una científica malvada Se viste de enfermera Y organizó un torneo De luchas Para obtener el ADN De sus participantes Y así crear Super soldados El juego no es malo Pero tampoco es increíble Sin embargo Eso se ganó Una pequeña base de fans Sobre todo Por un público joven Que lo jugó Durante su época Salió una secuela Para el Xbox 360 En 2006 Pero como ambos juegos Subieron tan pocas ventas La franquicia Terminó pasando Por completo al olvido Excepto Para todos esos jóvenes Que lo jugaron Con su copia original Pero seamos sinceros Muchos de ustedes Seguramente Usaron una copia pirata Pero bueno Era la Playstation 2 Después de todo ¿Cuántos de ustedes Realmente iban a comprar Una copia legítima De Rumble Rose? Dudo mucho Dudo mucho que realmente Alguien haya Incluso hasta cierto punto Conocido este juego Yo en lo personal Jamás había escuchado De él Ay muy popular Sin embargo Al menos A yo ahorita Que lo he visto Como tal El juego Para precisamente Hablar en este video Que mala onda Que no lo sabía Hermano Que desgracia Que no lo conocí Porque me hubiera Obsesionado Tiene tantos ángulos De cámara Tan increíbles Que ahora yo He vuelto experto Hermano Hubiera yo peleado Para que este juego Hubiera llegado A Ivo Dios de mi vida Es increíble Me encantaría Que lo regresaran Hermano no Por favor Que lo regresen Es un increíble juego Por favor Hay que firmar Una propuesta Hermano De los mejores juegos De la historia Ya pasaron Como 10 años Hermano No olvídalo Ya pasó Bueno En número 3 Está lo que es Dead or Alive Extreme Volleyball Beach Y durante la época Del Dreamcast Y la primera Xbox Dead or Alive Se estaba posicionando Como uno de los juegos De pelea Más exitosos Del mercado No solo era divertido Sino que gráficamente hablando Llegó a revolucionar Con sus modelos de personaje Y físicas innovadoras Claro que esos tenían El propósito De crear a los personajes Más atractivos posibles Lo cual aumentaría Su nivel de popularidad Para el lanzamiento De la primera Xbox Estaría saliendo Una spin-off Conocido como Dead or Alive Extreme Volleyball El cual Como dice el título Sería un juego De voleibol de playa Cuyo elenco Sería conformado Únicamente Por las chicas De la franquicia No necesariamente Diría que es un buen juego Pero seamos sinceros Nadie juega estos juegos Por el gameplay Como si me generan Muchos jóvenes Probaron este spin-off Ya sea por accidente O por convicción Cosa chistosa Esto nos incluye A nosotros Esa es una historia Completamente real Una de nuestras primas Lo compró Cuando éramos Mucho más jóvenes Ya que pensaba Que se trataría De un juego De voleibol regular Pero luego Nos llevamos Una gran sorpresa Cuando no fue así ¿Quieren saberlo mejor? Ella desbloqueó Todos los bikinis Hablo en serio Lo otra vez Me los mostró A lo mejor Realmente le gustaba A ella jugar el juego No lo sé Pero era tan malo Había obviamente Minijuegos Que a lo mejor Como que le daban Variedad al gameplay No solamente era Brincar y pegarle A la pelota Como tal En voleibol Sino tenías diferentes Pues actividades Que realizar Ya con el tiempo Tenías incluso Ángulos de cámara Sí había otras cosas Todo eso Tomar fotos Pero al menos Al principio Tú decías Ok Puedo jugar voleibol En este juego Y disfrutarlo como tal Digo yo jugué Un juego de tenis Claro Entonces Esto yo siento Que no hubiera sido Tan diferente Yo creo que el problema Vino en donde Tenías los bikinis Aún más pequeños Tenías Todos los ángulos De cámara Podías meterle Fotografías A todos los personajes Y de repente Empezó a agarrar Mucha popularidad Fue cuando realmente Este juego dijo No Párale a todos Porque este juego Ya no se va a vender Y desgraciadamente Hermano Eso pasó Ya no hemos visto otro Es que ya no Se vendieron tanto Hermano Bueno En número 2 Está lo que es Leisure Sweet Larry Y aquí nos remontamos A la vieja escuela Ya que la primera entrega Fue lanzada en 1987 Su creador I-Lo Buscó innovar Con ese título Ya que quería demostrar Que se podía hacer un juego Que lograra mezclar Comedia y una historia Interactiva A pesar de que era dirigido A un público adulto Este se enfocaba más En tener un excelente Sentido del humor Por encima de contenido Explícito Lo cual lo distinguía De otras novelas visuales Debido a esto El juego alcanzó Un enorme éxito Con múltiples entregas A lo largo de los años Como en ese entonces No había una organización Que se encargara De clasificar los juegos Por demografías Este título llegó a ser jugado Por muchos jóvenes De esa época Hasta la fecha Siguen saliendo Nuevos títulos De la franquicia Y cosa chistosa Nunca he jugado Uno de estos juegos Pero si vi a uno De mis primos Hacerlos con una entrega Para la Xbox Creo yo Y Dios Era malísimo Pero vaya Que nos estábamos Muriendo la risa Tiene cosas Tan absurdas Que entiendo Por qué fueron Tan populares Estos juegos Fíjate que ese es Uno de los tipos De juegos Que realmente extraño Y espero que regresen Al mercado He jugado últimamente Juegos A lo mejor Hasta cierto punto Sexys Pero que tiene Una excelente historia Y que algunos Son bastante graciosos Y este juego Es un claro ejemplo De ello No necesitas Tener Algo totalmente Explícito Para agregarle Un sentido del humor Que tú como adulto Sabes Que gracioso Entonces yo espero Que ese tipo de comedias Que a lo mejor Si no son para todos Pero yo espero Que regresen Porque realmente Son genuinamente Absurdos Pero absurdos Genuinamente buenos Entonces realmente Yo espero Que regresen Este tipo de juegos Sería buenísimo Seguir viendo Otros títulos así Y bueno El número uno De lo que es Grand Theft Auto Y hay muy buenas razones Por las cuales Estos juegos Se encuentran Entre las sagas Más controversiales De la historia Cada uno Tiene un protagonista Diferente con sus propias Narrativas No obstante La premisa De todos los juegos Es en esencia Vivir la vida De un criminal Esto provoca Que se vean elementos Como violencia Consumo de sustancias Robos Asaltos Continuo sexual Y lenguaje vulgar A pesar de contener Todo ese contenido Apropiado Sus historias Y su nivel técnico Lo han convertido En una de las sagas Más vendidas Del mercado Ahora Uno se preguntaría De donde vienen Tantas ventas Si son juegos Exclusivamente Para un público Maduro Y bueno Seamos sinceros Muchas de estas ventas Vienen de niños O de jóvenes Desde los primeros Títulos que alcanzaron Una gran popularidad Como Vice City O San Andrés Hasta en la actualidad Como Grand Theft Auto 6 Con sus 200 Santo Dios 200 millones De copias Vendidas Seamos honestos Muchos de ustedes Lo jugaron Cuando eran niños Y hoy en día Muchos niños También lo están jugando Lo cual No debería ser En primer lugar Pero tan solo vean O sea Es de los juegos Más populares Y más vendidos En la historia Yo he visto Algunos niños Jugar este juego Pero déjame decirte Que no lo juegan Correctamente No Lo único que hacen Es agarrar el carro Robar Y disparar Eso es todo lo que hacen Y de esto Justamente estaba hablando En el punto anterior Este tipo de juegos Tienen un contenido Demasiado explícito Pero están tan bien escritos Y son tan divertidos Estos juegos Me encantaría Que realmente Hubiera más Desgraciadamente Grand Theft Auto Tenemos uno cada 10 años Y me duele Pero vuelvo a repetir Están tan llenos De excelente contenido De excelente historia Que hermano Los amo Yo no volví fan Y estoy esperando Con todas las ansias Del mundo Ahora que viene el sexto Se ve muy bueno Ya se me olvidamos Estos juegos Y va a estar muy interesante Cuando salga el Grand Theft Auto 6 Y bueno chamacos Estos fueron 10 videojuegos Inapropiados Que seguramente jugaron Cuando eran niños Si saben si les gustó el video Síguenos en Twitch En Twitter Y de lo que tenemos que decir al final Que no se ve para nada Pero tenemos que decirlo Los chamacos Estamos dando un besote Un abrazote Cuídense muy chamacos Besos a todos Bye Chau 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 Chau